Tienen que poner una lona porque nos estamos quemando y nosotros somos seres humanos igual que todo el mundo, igual que cualquiera. El trato de inhumano. 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 Ayúdennos ahí, que estamos en el sol. Hay una escáfora en la lona. Para resolver. La verdad es que se nos está desayunando sin sudar. Y otras preguntas, plato, otras preguntas. ¿Cómo se llama? El trato de inhumano.